...se van a ser beneficiados de ese borde. Esto es precisamente, como ustedes saben, existe un seguro full que obviamente cubre toda esta siniestralidad de inundaciones y no solamente esto, han pagado alrededor de unos 20, de unos vamos a decir 525 personas que tienen este tipo de seguro han sido beneficiadas a través de la compañía de seguro. También debo decir que tenemos una serie de requisitos que vamos a leer y que tendrán que tener las personas para, tendrán que cumplir para lo mismo. Tenemos también unos ajustadores que van a estar validando las informaciones que den las personas con respecto a esta siniestralidad. Debemos decir además que vamos a funcionar en esto, por una semana se va a producir la recepción de las informaciones. A partir de este momento se estará publicando porque la prensa, toda la prensa está aquí para este programa anunciado por el señor presidente de la república en voz de nosotros y se comenzará desde esta misma tarde hasta el próximo lunes o martes 23. y vamos a trabajar también el sábado hasta las 3 de la tarde. Lo que implica que tendremos tiempo suficiente para recoger estas personas que han sido víctimas de estas inundaciones. Repito.